Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar, cada batalla ya lo presento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos La mina, mina, San Calegua Porque esto es África La mina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh La mina, mina, San Calegua This time for África Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video